Entrar a tu casa y que se prendan las luces, tener vigilado tu hogar desde un teléfono celular y controlar la temperatura de las habitaciones moviendo solo un dedo, es una escena que ya no pertenece al futuro y que tampoco es inalcanzable o inaccesible para los mexicanos. Bernardo Márquez, director general de Intec, aseguró que el uso de tecnología para convertir una casa en inteligente, ya sea desde su construcción o ya establecida, es un mercado que crece en México y que tiene un gran potencial en los años por venir. Información recolectada por la empresa mexicana, que se especializa en dispositivos como Interfonds, Celdas Solares o Domótica, reveló que la industria de la construcción implementa este tipo de tecnologías en cerca del 25% de sus proyectos en el país. De hecho, para que un hogar sea calificado como inteligente, se requiere que tenga soluciones de automatización en el apagado y encendido de la luz, la apertura y cierra de persianas, el cambio de la luz de los cuartos o el nivel de la temperatura, así como el uso de sistemas de vigilancia tanto en materia de intrusos como de fugas de gas o escapes de agua. Además, todo esto puede ser controlado a distancia por una computadora o a últimas fechas por un dispositivo móvil a través de una aplicación. Es un mercado que está creciendo, con tecnología que ya no es inalcanzable o inaccesible porque la puede comprar cualquier persona. Su adopción tiene que ver con la cultura de la población y cuánto está dispuesta a gastar para cuidar su hogar, nos platicó Márquez en entrevista. Los posibles clientes en este segmento para Intec y sus competidores, cuya mayoría son empresas extranjeras, son aquellas personas que poseen una casa de lujo y semilujo, así como en hospitales, centros comerciales, hoteles y hasta en clubes deportivos. Son varias razones para implementar tecnologías para controlar el hogar o los edificios. Datos recabados en el año que Intec ha tenido en el mercado su solución de hogar inteligente, muestran que 60% lo instala por seguridad para así monitorear a distancia, un 20% por mostrar un estatus, un 15% por la comodidad que representa y un 5% porque también ayuda al ahorro de energía. Márquez indicó que la oferta que tienen en el mercado también ayuda a romper con dos mitos. El primero es que estos sistemas son caros porque se contrapone con el hecho de que se puede tener una solución básica desde 15 mil pesos y en segundo lugar, termina con la complejidad porque se conecta fácilmente y puede ser tanto con cables como vía inalámbrica. Con esto, todas las casas de nivel medio en adelante podrían contar con este tipo de soluciones y ser clientes. Confío Márquez. Informó Aura Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.